7 años en el reparto de la campanera de Sollapango. El director de la PNC dice que cuentan con abundantes pruebas que lo incriminan. Cinco días han pasado desde el nuevo estallido del conflicto entre Israel y el grupo Hamas que dejan miles de muertes y casi un centenar de rehenes. Autoridades de la defensa y de relaciones exteriores de Israel presentaron un recuento de las pérdidas. El embajador de Palestina en El Salvador también sentó posición en torno al conflicto con Israel desligado al gobierno de las acciones del grupo Hamas. Conozca más de sus declaraciones. En El Salvador unas 190 mil personas ahora están en pobreza extrema por factores como la inflación. Economistas señalan que la situación podría empeorar aún más ante la escalada de precios por la crisis en Guatemala. Conozca el panorama. En Noticias Internacionales, luego de ser acusado de aceptar subornos, hoy el senador de Nueva York, Bob Menéndez, es señalado de conspirar y actuar como agente extranjero de Egipto. Ya le contamos más. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil pospago, eres Full Claro. Claro, presentó. Así iniciamos Noticiero Hechos Ediciones Celar este 12 de octubre del año 2023. Equipo completo ya se encuentra con nosotros Roxana Webb. Buenas noches. Buenas noches Graciela, buenas noches amigos televidentes. Vamos a comenzar con el detalle de las noticias. Israel acusa a la organización terrorista jamás de atacar directamente a su población civil y utilizar como escudos a civiles palestinos. En el siguiente informe conocerá más detalles brindados por funcionarios de ese país en una conferencia de prensa. 1.200 civiles han muerto en Israel desde que se reinició el conflicto armado con un ataque sorpresa por parte del grupo islamista Hamas. Un portavoz de las fuerzas de defensa de Israel confirmó que ese grupo tiene al menos a 97 rehenes en la franja de Gaza, que todavía no han podido ser rescatados. Dentro de los caídos tenemos 247 soldados caídos, 247 soldados caídos. Y dentro de los rehenes en este momento en la franja de Gaza tenemos confirmados 97 rehenes, un número que ha crecido. Y esto demora, porque demora, digamos, dar el número, porque tenemos que ser muy exactos en el número que damos. Israel acusa a Hamas de cometer un doble crimen en estos ataques, usar a los civiles palestinos como escudo y atacar a los civiles israelíes con intención de asesinarlos. Estamos en una guerra, una guerra dura y muy larga, contra animales, monstruos, gente inhumana, asesinaron niños, mujeres, ancianos, quemaron gente, ejecutaron gente. Hay una historia en un festival de música que estaba cerca de la franja de Gaza. El Hamas sigue cometiendo, como en veces anteriores, un doble crimen. Por un lado, utiliza a sus civiles como escudos humanos y dispara de forma intencional a civiles israelíes que son prácticamente vistos como carne de cañón. Desde este 7 de octubre, Israel confirma que 5.955 cohetes han sido lanzados por Hamas. Por su parte, las fuerzas armadas de ese país contraatacaron la franja de Gaza con 2.687 objetivos islámicos impactados, con apoyo de más de 300.000 reservistas que se sumaron a las labores militares. Tanques y tropas están en la zona para esa reparación y tenemos 35 batallones en la zona de la franja de Gaza, prontos para ingresar en la franja en caso que el gobierno democrático de Israel, en un Estado de Derecho como lo es Israel, lo decida y esta es la diferencia central que tenemos en este conflicto. Por un lado, un grupo terrorista en cuya carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, y un Estado democrático, un Estado de Derecho que está defendiendo a su población. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel se refirió a las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien comparó la franja de Gaza con los campos de concentración durante el holocausto. Hacer la comparación que hizo el presidente de Colombia, lamento decir, pero es una comparación que no tiene ninguna base, es lamentable y estoy seguro que no representa al pueblo colombiano. Hasta el momento, la guerra tiene a dos involucrados, Israel y Jamás, sin intervención de otros grupos musulmanes, como el caso de Hezbollah, según confirmó el mismo portavoz de Fuerzas Armadas Israelí a los medios de comunicación, en conferencia de prensa virtual. Un reporte de Néstor Hernández. Y por su parte, el representante del gobierno palestino en El Salvador también se refirió al conflicto armado que estalló entre Israel y el grupo islamista Jamás. Esta es la postura del diplomático. El embajador de Palestina en El Salvador, Marwan Burini, habló sobre el conflicto que inició el 7 de agosto y que ya ha dejado miles de muertos. El diplomático desligó al gobierno palestino de las acciones del grupo Jamás. Jamás no forma parte de ninguna estructura oficial gubernamental palestina, no forma parte del gobierno palestino. Tenemos nuestros problemas internos, no coincidimos en su ideología, en su forma de hacer resistencia, en su forma de ver la política, no coincidimos con ellos. Pero Jamás, al fin y al cabo, es parte del pueblo palestino, es parte de este tejido social y político de Palestina. También se refirió a la postura del presidente Bukele, quien dijo que jamás debería de desaparecer por completo. El señor presidente, que me merece todo respeto, puede decir, tiene la libertad de decir, de expresarse. Estoy seguro de que él está indignado con esta situación, está muy dolido con lo que está sufriendo la gente del origen de sus abuelos, que son los palestinos. Hay gente a favor, hay gente en contra, hay gente que desde el momento cero apoyó a Israel incondicionalmente y ahora están viendo la cosa con otra perspectiva, de que los palestinos llevan 75 años bajo ocupación, de que la franja de Gaza lleva 16 años bloqueada. Burini menciona que la cifra de fallecidos palestinos hasta el momento supera los 1.600, así como más de 6.000 heridos y más de 370.000 personas desplazadas por el conflicto. Lo que está ocurriendo estos días en Gaza, en Palestina, no hay que verlo solo en este contexto de 4 o 5 días. Hay que verlo en un contexto de 75 años de ocupación, 75 años de asesinatos, masacres, robos de territorio. Lamentablemente las víctimas de esta situación somos nosotros los palestinos y sobre todo la gente vulnerable, civil, que está viviendo en Gaza ahora, que está viviendo esto, esta experiencia o esta película, por sexta vez ya. Asimismo descalificó las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, quien aseguró que el grupo armado Hamas está utilizando a los palestinos de la franja de Gaza como escudo y acusó al gobierno de hacer una campaña mediática deshonesta. Es absurdo y son mentiras, sobre todo los voceros militares de Israel, en difundir estas enfamias al final. Al final la gente está en sus casas, ¿dónde van a ir? ¿Tirarse al mar, al mediterráneo? Porque ir a la parte israelí no pueden ir. Son mentiras, igual que los bulos que han salido de la matanza de 40 bebés o de los 260 jóvenes que estaban asistiendo a un concierto. Al final todos los medios de comunicación internacionales, sobre todo gringos, británicos, europeos, están demostrando que es mentira, que hay una guerra mediática también. Y lamentablemente Israel sabe jugar bastante bien esta guerra, la mediática, y sabe engañar al mundo y ha sabido engañarle. El diplomático también lamentó que la comunidad internacional no tuviera éxito en resolver este conflicto que data desde hace más de 70 años y que augura complicarse aún más con el anuncio de una incursión por parte de Israel en la Franja de Gaza, donde se podrían perder miles de vidas humanas. Con imágenes de Carlos Klee, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Mientras Israel se prepara para una posible operación terrestre en la Franja de Gaza, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, continuó su visita al país, donde aseguró que la nación norteamericana está con Israel y su gente hoy, mañana y todos los días. En conferencia de prensa desde Tel Aviv, Blinken detalló que discutió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y demás autoridades locales los detalles de lo que necesita Israel para defenderse y cómo Estados Unidos puede ayudar a atender estas necesidades. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que una de las principales prioridades de la administración es hacer todo lo posible para asegurar la liberación de los rehenes que mantendría retenido el grupo terrorista jamás en Gaza en las últimas horas. El ministro israelí de Energía, Israel Katz, señaló que no habrá agua, ni electricidad, ni combustible en Gaza, donde habitan alrededor de 2.3 millones de personas hasta que el movimiento islamista libere a los rehenes, mientras que en otros países como Francia, el ministro del Interior anunció la prohibición de las protestas en las calles a favor de la causa palestina, argumentando que estas son susceptibles de generar alteraciones del orden público porque apoyan los atentados del sábado de jamás en Israel. La Escuela de Comunicación Mónica Herrera no es una universidad convencional. Aquí aprendes haciendo a través de experiencias con clientes reales y una educación personalizada. Nuestras licenciaturas te abren paso en el mundo laboral y del emprendimiento para crear, innovar y transformar tu entorno. Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Aprendemos haciendo. Bien, vamos a cambiar un poco de información. Uno de nuestros equipos conversó con un economista quien advirtió que los índices de pobreza en el país podrían crecer si no se toman acciones por la crisis que atraviesa Guatemala y que está afectando directamente a El Salvador y a la región. 190 mil personas en el país que no estaban en extrema pobreza ahora lo están, de acuerdo a datos registrados entre 2019 y 2022, debido a factores como la inflación, el aumento de los precios de los alimentos y por la carencia de políticas públicas para mitigar esta situación según un economista. De acuerdo a diversas agencias de Naciones Unidas, entre 2020 y 2022 el porcentaje de población y seguridad alimentaria ha aumentado, anda alrededor del 48%. Eso significa que uno de cada dos personas no comen lo suficiente o incluso en algunos casos no comen nada durante varios días al año. Y es que el panorama económico actualmente no es nada alentador. Aunque el Banco Central de Reserva estima que El Salvador cerrará con un 2.6% de crecimiento para este año, organismos internacionales proyectan una cifra menor de 2.2%, siendo aún inferior a la registrada en 2022. Hay factores internos que explican esto, por ejemplo, uno son los bajos niveles de inversión pública. El año pasado El Salvador apenas tuvo una ejecución del 40% de la obra pública y adicionalmente está teniendo muchos problemas para la atracción de inversión extranjera directa, que son elementos muy, muy notores. A esto también se le suma la crisis que atraviesa Guatemala, uno de los principales socios comerciales del país, que de no implementar acciones sostiene puede repercutir en mayor pobreza. Las medidas que se deben de adoptar desde el presupuesto público, especialmente aquellas medidas de protección social, por ejemplo, programas de transferencia, programas de entrega de alimentos. Respecto al presupuesto general de la nación, asegura que los fondos que se destinarán a carteras como educación y salud continúan siendo insuficientes para suplir las necesidades de la población. Actualmente uno de cada tres niños, niñas y adolescentes está fuera de las escuelas y adicionalmente las tasas de matrícula han disminuido. ¿Esto qué es lo que implica? Que los recursos no están siendo ni suficientes ni se están utilizando de manera eficiente. Este es un informe de Marcela Rivera. El quintal de papá alcanzó los 100 dólares de acuerdo a vendedores del mayor mercado de abasto del país, La Tiendona. Ese lugar ha servido como referencia del alza en los precios de la canasta básica debido a los bloqueos en Guatemala y no se visualiza una solución a la problemática, mientras otros productos de la canasta básica empiezan a subir de precio en otros mercados. Y se adelantó el Maxi Black. Corre ya a cualquier maxidespensa del país, llena tu carrito con productos para tu alacena, para el hogar, electrónicos y más. Lleva todo para llenar tu carrito con productos para tu familia y mercadería en general. Los mejores precios del año y las promociones exclusivas las encuentras en Maxidespensa. Aprovecha y visita cualquier Maxidespensa del país. Maxidespensa, variedad y ahorro en grande. Una comunidad entera pide justicia para la niña asesinada en el reparto de la campanera de Soyapango. Las autoridades de seguridad ya presentaron al principal sospechoso de este atroz crimen. Son las voces de los habitantes de la campanera, luego que las autoridades revelaran el principal sospechoso de asesinar a una niña de siete años. Es Edwin Alvarado Lazo, de 50 años. De acuerdo a las investigaciones, en horas de la noche del 9 de octubre, él secuestró a la menor. Horas después, madres se organizaron para buscar a la niña. Sin embargo, el siguiente día, es decir, el martes 10 de octubre, el cuerpo fue encontrado dentro de un costal. Alvarado Lazo tiene antecedentes de violencia contra la mujer desde 2001. El móvil del crimen, de acuerdo a las autoridades, fue por motivos sexuales. Hemos logrado tener la certeza positiva y los indicios criminales directos sobre este criminal, este salvaje que tenemos acá. Basta ver con el perfil criminal de este delincuente para entender que este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. El actuar de Lazo era recurrente, pues vecinos aseguran que buscaba ganarse la confianza de los niños de la zona y que aprovechándose de eso, habría cometido el crimen que conmociona a la comunidad. Sí, tenía confianza, porque así se escuchan algunas personas, dicen, cuando vieron quién es, se soltaron en gritos y dijeron, no, no esperábamos que esta persona fuera, porque quizás más de algunos han confiado también en sus niños. Era bien drogo, era muy drogo, dicen, porque ahí solo pasaba drogado, embolado, todo. Un desastre de señal. Mientras todos piden justicia, las autoridades aseguran contar con las pruebas suficientes para comprobar la participación de Lazo en el asesinato de la niña, informó Moise Bonilla. Y sobre este caso, la madre de la niña no será procesada y recibirá acompañamiento y seguimiento de parte de especialistas fiscales. La policía la detuvo en vías de investigación, por supuesto abandono, pero la fiscalía determinó lo contrario. De acuerdo al Ministerio Público, Edwin Alvarado Lazo había planificado el asesinato y se aprovechó de un momento de vulnerabilidad para cometer el crimen. Y para todos los amantes de la diversión y de las vacaciones inolvidables, de Cameron Salinitas, espera por ti. Autoridades de seguridad pública presentan a Edwin Mauricio Lazo, de 50 años, detenido por asesinar a una niña de 7 años en el reparto La Campanera, Sollapango. La Fiscalía decomisa propiedades del expresidente Salvador Sánchez Serén por más de 1.3 millones de dólares y una residencia de 101 mil dólares de Manuel Melgar, dirigente del FMLN. El gobierno logra la evacuación. Los salvadoreños, espera, ejercen el sufragio en los comicios de 2024 para elegir a 622 nuevos funcionarios. El Tribunal Supremo Electoral ya tiene establecido el número de centros de votación que instalarán a nivel nacional. El Boulevard del Hipódromo será nuevamente el principal centro de votación de San Salvador, según lo detalló el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, lugar en el cual se instalaron 34 juntas receptoras de votos con un registro de más de 23 mil electores para los comicios de 2021. Ya inclusive estamos haciendo los convenios con las diferentes empresas de electricidad y telefonía a efecto de ya ir buscando la manera de la instalación de los diferentes servicios que la institución va a requerir. Para el próximo año se habilitarán 1.595 centros de votación a nivel nacional y 8.821 juntas receptoras de voto, mientras que en el extranjero se tiene un estimado de 81 centros de votación de los cuales 42 estarían en Estados Unidos. Aproximadamente 6.900.000 salvadoreños que van a estar habilitados para ejercer el sufragio, de ellos aproximadamente 6.3 millones va a ser del voto nacional y aproximadamente 800.000 votos del exterior. Quiero reiterar que estos no son datos oficiales, son datos todavía de que están sujetos a cambio. Orellana también dio detalles sobre cómo avanza el proceso de los tres partidos políticos que hicieron su solicitud de inscripción de candidatos presidenciales. En el caso del FMLN y el partido Pais, como fueron presentadas con antelación, se han hecho ya el análisis legal que corresponde, se les ha hecho algunas prevenciones, comprende por ejemplo en algunos las solvencias, algunas están vencidas, también se han hecho algunas prevenciones sobre solvencias municipales y en el caso también de que constancias de que no se adeuda al fisco impuestos alguno. Hasta el 26 de octubre finaliza el plazo para que los demás institutos inscriban a sus aspirantes a la presidencia, a diputaciones de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano. Mientras que el tiempo para presentar la solicitud de los consejos municipales inicia el 16 de octubre y finaliza el 23 de noviembre. Este es un informe de Marcela Rivera. Si vives en Estados Unidos pero siempre tienes un pie en tu país, obtén tu DUI ahora mismo. Haz tu cita en dui.sv para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Presenta. Una gran noticia, si vives en los Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Haz tu cita en dui.sv para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Una gran noticia, si vives en Estados Unidos, obtener el DUI nunca fue tan fácil. Haz tu cita en dui.sv para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Presentó. Y las diferentes gremiales de maestros se han unido para denunciar el incumplimiento del artículo 33 de la ley de la carrera docente, el cual establece que el salario de los educadores se fijará teniendo en cuenta el cargo con revisiones periódicas no mayores de tres años. Aseguran que para este 2023 correspondía el incremento salarial y no se realizó. Afectando a 43.480 docentes, por lo que piden al gobierno que el presupuesto de 2024 se incluya el aumento y de no ser escuchados, sostienen que analizarán las acciones que tomarán. Y a esta hora saludamos a Pencho del programa La Tribu, que nos tiene un adelanto de lo que tendrán el día de mañana. Adelante, Pencho. Gracias. No se pierdan mañana La Tribu FM a través de Sonora 104.5. Tenemos como invitado a Jorge Colorado, que es un apasionado en el tema astronómico. Vamos a conversar sobre el eclipse parcial del sol de este próximo sábado. Además, información, actualidad, ronda de chistes, bueno, y mucha diversión. Mañana, a partir de las seis, por Sonora, La Tribu FM. Así es, y por transmisión simultánea a través de Canal 11, tú te ve para que usted esté pendiente de seis a once de la mañana a través del 104.5. Recuerde que este sábado 14 de octubre se va a poder observar un eclipse anular solar en el cielo salvadoreño. Iniciará a las diez de la mañana y va a finalizar a la una de la tarde con 26 minutos. Uno de los miembros de la Asociación Salvadoreña de Astronomía nos explica en qué consiste este fenómeno. Para un día sin tos, Palagrip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche Efectivo. Presenta. Para un día sin mocosera, Palagrip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche Efectivo. Dormes bien y despiertas mejor. Palagrip Efectivo, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Vamos a actualizar las temperaturas que se esperan para mañana viernes 13 de octubre y son las siguientes. En la zona occidental, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados y la mínima los 21 grados. Ahora vamos con la zona central. Se espera que la temperatura máxima llegue a los 29 grados con una mínima de 21. Nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 33 grados con una mínima de 25. Durante la madrugada, se espera nubosidad focalizada y algunas lluvias aisladas. Este ha sido el pronóstico del tiempo. Gracias a Palagrip, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Para un día sin mocosera, Palagrip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche Efectivo. Presentó. Bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación conoceremos las noticias. Pizza Hut anunció su nueva colaboración con Windstreet para incluir alitas y bonles en su menú. Sentimos súper contentos de este nuevo lanzamiento de Pizza Hut. Windstreet, una marca súper joven, una marca divertida. Las mejores alitas, las alitas más hot han llegado a Cibar. Estas alitas contarán con seis diferentes tipos de salsa. Ajo parmesano, barbacoa miel, búfalo, búfalo hot, sweet and spicy and hot and smoky. Esta nueva línea de productos podrá adquirirse a partir del 11 de octubre en restaurantes, food court, jeff bar, domicilio y a través de pedidos ya. Para conocer más, pueden seguirlos en Instagram como arroba windstreet sv y en Facebook como Windstreet El Salvador. Puma Energy El Salvador se complace en brindar más detalles sobre las emocionantes novedades de la aplicación Puma Breeze. Y es que ahora los clientes y usuarios de la aplicación, además de acumular puntos en cada compra, también podrán pagar de manera directa a través de Puma Breeze. ¿Qué trae el nuevo Breeze 2.0? Algo muy lindo y es que ahora usted puede pagar desde su aplicación. Entonces ya no solo es un medio de acumulación, sino también un medio de pago. ¿Qué va a suceder con esto? Que el cliente que llega con afán hoy en día puede hacer un pago desde la bomba. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Escanea el código QR que está en la bomba, selecciona su medio de pago, paga y él mismo se puede atender. Esto no es para dejar de brindar un buen servicio, todo lo contrario. Es para que el cliente mejore su experiencia de compra. Puma Energy invita a los salvadoreños a que descarguen la aplicación Puma Breeze y disfruten de todos sus beneficios. Para más información pueden seguirlos en Facebook como Puma Energy o en Instagram arroba Puma Energy SV. Gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial.